buenas people aquí les traigo un nuevo videito en esta ocasión pues les voy a explicar más o menos qué es lo que pasó en lo que sería el stream del sábado no más que nada y bueno también voy a explicar los otros eventos pero más prioritariamente voy a hacer hincapié en este que es un evento nuevo y la verdad que quiero que que se sostengan la hermandad y creo que con este ya sería el sello para dejar digamos bien sólido lo que serían las actividades de la hermandad no así que sin más vuelta pues les voy a explicar mediante una parte o mejor dicho el inicio del del evento de cómo empezó en el stream o sea estoy directamente yendo a la parte en donde ya se inició el evento y no a la explicación que di porque la verdad que tomó mucho tiempo entonces este vídeo es más que nada para un algo resumido de lo que se trata entonces para ver si es que se anima más la gente a querer inscribirse mientras más seamos mucho mejor así que bueno más que nada es para eso bueno primero que nada tienen que tener en cuenta una cosa esto es un evento que lo he llamado el racing encarriable que significa una carrera de 10 contra 10 bueno cómo funciona este evento y antes que de darle play pues bueno mejor le doy play así cosas que vayan viendo cómo es la onda como verán a mi equipo le tocó del lado de la horda entonces bueno para que tengan en cuenta de dónde va a empezar la carrera por el momento va a ser por el lado de la alianza entonces por eso mismo están viendo ahora que mi equipo y yo estamos yendo al otro lado no bueno cuáles son las reglas de este evento bueno la idea por el momento o bueno en realidad creo que este este sábado si se llega a dar de nuevo este van a ser dos de tres vueltas pero en el evento se ve que fue sólo una sola vuelta porque la verdad como les digo la la explicación llevo mucho tiempo bueno este primero que nada eso van a ser dos de tres vueltas la carrera 10 contra 10 con el tema de los equipos bueno ahora no se muestra pero yo usé una página en la cual los los equipos digamos como que son surtidos no o sea es random entonces así es más fácil digamos de estar acomodando los no ellos directamente les mostré cómo era el equipo y bueno ya los chicos se organizaron mejor en lo que sería el disco no bueno así que eso no se preocupen la bg es cuenca de karate como verán y siempre se va a usar esta esta bg porque dentro de todo me gusta el mapa y es bastante grande especial para para una carrera así lo vi yo no bueno cuáles son las reglas vamos a poner pausa un momentito la regla la primera regla y muy importante para no cagarla es no matar en este evento no se permite matar así que con esto la gente que por ahí siempre que le huispie este tenía así como un temor diciéndome que no es que no sé hacer pvp o no tengo y level no tengo versa ese tipo de cosas fueron algunos de los comentarios que me dijeron pues no se preocupen porque no hace falta en sí ya con el simple hecho de no matar ya digamos ya está digamos no hace falta tener el conocimiento pvp que ustedes piensan pero sí siempre dejo abierto de esto excluyendo lo que serían accidentes paranormales lo dejo al criterio de todos que significará esto pero ya en el evento se dieron cuenta que me refería con eso así que bueno otra de las reglas es que si alguien muere o sea si alguien mata como como digo que está prohibido el equipo entero queda descalificado así que ojo con eso no la cague está prohibido usar montura o sea canalizarla eso es lo que voy ok no se puede canalizar montura simplemente es corriendo y ya para que tengan entendido una cosa está permitido cualquier clase de sprint noqueos cc help powers o sea poderes de ayuda y defensivos o sea todo eso está permitido lo que sí tienen que tener en cuenta es de respetar la ruta o sea la ruta en sí la mejor idea que les puedo dar es que sea por el sendero pero igual ya les voy a decir algunas cositas que van a ir viendo en el vídeo que es para que tengan una idea bien de cómo es digamos el camino no se permite pero en sí tomar atajos de cualquier modo o sea no o sea la ruta es la siguiente antes que empiece el evento les digo este empezamos por la alianza vamos por el sendero que sería el establo o sea del lado derecho que estamos viendo ahora al frente subimos por lo que sería cerradero de acerradero bajamos por granja de granja vamos a minas y volvemos por el sendero izquierdo que se está viendo ahora mismo ahora para el que tenga alguna duda de quién tira en la campana lo que fuese bueno como verán en el principio del vídeo que lo que hice yo fue capear la base de establos bueno como sabrán tiene un tiempo que suena digamos cuando ya se capea la base suena un sonido tanto en la alianza como la orden entonces esa es la campana para los que tengan el lado donde capeo les sale en cuánto tiempo se capea la base así que en este caso en 12 segundos va a sonar entonces tienen que estar atento a ese sonido y apenas suena largamos ok esa es la campana en este caso así que tienen que tener muy en cuenta eso acá en este caso todos tienen que estar bajo de la montura y apenas suena bueno ahí en este caso sonó lo tengo en muteado porque bueno la idea es que explicarle que no suene todas las voces y todo ese tipo de cosas y como verán pues ya ahí ya se organizaron un poco los chicos en que se exponer y todo ese tipo de cosas y bueno la idea es correr correr y cómo se gana este evento el evento se lo gana de esta manera por lo menos la mitad del equipo tiene que llegar a la meta por lo menos la mitad o sea que no sirve ser una persona por así decirlo de que yo quiero llegar primero y ya acá el evento se trata de de tener coordinación con tu equipo este ayudarse mutuamente crear una estrategia de cómo qué sé yo quiénes mandar para que crucen la meta quiénes se van a encargar de retrasar al enemigo ese tipo de cosas ok así que como les digo esto es cuestión de coordinación tienen que jugar en grupo y otra cosa un consejo más que nada es para los que vayan a querer participar traten de ver no o sea la composición siempre va a ser random o sea como les digo porque la página va a elegir el equipo que les toque pero traten de ver qué clase para este evento por lo menos qué clase podrían usar para que aporte más a su equipo que le toque no o por ejemplo qué sé yo darle así unos ejemplos breves el de acá cuando está en tanque puede tirar dos grip en vez de uno el tanque paladín tiene el corcel que empuja qué sé yo los magos o los chamanes qué sé yo pueden hacer poli el el dh tanque tiene la garra de ilidan para jalar y retroceder a uno estunear cárcel todo se se cuenta entonces pues hay que organizar bien y saben que en el pp hay dr entonces la idea es tratar de de que este funcione y que hagan bien digamos el cc para que su equipo gane no ahora como verán bajando de cerradero esta es la ruta que yo quiero que hagan que es por el sendero porque si se cruzan directamente hacia el puente de granja desde la casita no tiene sentido me entienden así que si o si la idea es por lo menos tratar de seguir el caminito hacer ese giro y no meterse por la granja sino por el borde de la granja ok así que hay que tener digamos en cuenta esta ruta no igual todos se van a dar cuenta si se ve alguien que está cruzando mal pues ya si llega a hacer eso queda descalificado ok así que no hagan eso porque van a perjudicar a su equipo y ya o sea la idea es esa correr jugar en equipo hacer buen cc todo ese tipo de cosas y tratar de que por lo menos cinco de sus compañeros ganen y que se gana pues lo siguiente lo que hice yo como fue la primera vez que puse este evento en prácticamente el equipo ganador se lleva 90 frascos 90 aceites y 30 parches de peletería de los buenos o sea los que te dan creo 22 de aguante por dos horas si no me equivoco así que ese es un premio grande digamos para los que quieran participar estuvo la verdad de 10 este evento pues yo como les dije como fue el primero pues yo lo puse ya voy a ver hasta que momento me da el oro porque la verdad que se gasta la verdad bastante pero bueno la idea era que la idea de este evento y de los demás que cree es para que se desestresen un poco y se quiten esa idea de que uy no que tengo que hacer míticas que tengo que capear mi cofre que tengo que hacer el core que tengo que ir a raya a farmearme este ítem que tengo que hacer pvp que tengo que subir el índice si bien este juego este competitivamente en base digamos a la competición es para eso digamos para ser mítica sacar i o sacar cr pero véanle estos eventos de una forma de divertirse de otra manera no o sea no estar simplemente pensando en eso de uy no que tengo que comprar esto para mi raid tengo que comprar las prepotos de eso prepararme bien es para desestresarse un poco así que espero que que ya que con este que va a ser el cuarto evento y con el core ya son 5 5 actividades en la hermandad ya se queden más digamos a gusto estando acá no en la hermandad de los encarriables más que nada para eso es así que bueno y como verán pues acá hubo una gran falla en el equipo contrario que si vieron tanto el de h lich como draconian el warrior estaban primeros pero en realidad ellos no ganaron no pudieron ganar el evento porque al fin y al cabo pues la idea es que por lo menos la mitad del tuyo sea 5 lleguen a la meta y entonces por eso mismo ganamos nosotros porque 5 llegamos primero y vecino estaba llegando el otro equipo así que ojo con eso es una regla muy importante para que traten de ayudar más a su equipo así pueden pasar 5 y ganan así que bueno no es tan complicado el evento la verdad que los chicos se divirtieron y así que espero que el que quiera participar y esté viendo esta explicación pues se anime y mientras más seamos mejor no a ver cuánto va el vídeo 10 minutos bueno otra cosa vamos a explicar rápido los otros eventos para que tengan no tengan dudas la rifa ya saben cómo es es simple es el pozo que hay que juntar que en cada uno que participa tiene que poner 5k de oro y y no o sea se rolea el que saca el rol más alto pues se se lleva todo la verga no es simple ese evento y te ayuda mucho a juntar oro para tu ficha prepos reparar legendario lo que fuese así que es un evento bastante bueno también participen si les gusta el evento de plan incarreable ya saben cómo funciona también el evento simplemente tienes que estar conectado y a todos los que están conectados en la hermandad pues los anoto en la ruleta es una ruleta que va que va seleccionando ganador y ganador hasta que uno reclama el premio no lo que sí ese evento va a tener una modificación la cual va a ser ahora susurrarme mediante el juego y no por el chat del 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 stream porque eso era lo que había pedido anteriormente pero este con el tema del retraso digamos de de que ustedes que se yo ven 3 o 4 segundos después creo este se le hacía un poco difícil no wispiarme o escribir en el chat entonces pues a otro otro problema también era que algunos no podía ni escribir y yo no sabía que prácticamente tienes que estar creo yo inscrito suscrito perdón en el canal para poder escribir en el chat así que directamente la solución más simple que le pude dar es que directamente me wispen por el juego y el que me wispen al momento de salir ganador pues ya se lleva el premio que sería una semana gratis de reparar no y sin nombre de wispen dentro de los 5 segundos yo en realidad digo 5 segundos pero más o menos les doy 8 segundos porque cuando sale el nombre me tomo unos 23 segundos y recién empiezo a contar del 1 al 5 así que póngale para que se coordine con la transmisión el nombre de quien ganó y bueno tiene ese tiempo para wispiarme y si no me wispia pues vuelvo a tirar la ruleta y así hasta que alguien reciba su premio no y ya o sea después con el core y la array ya son como les digo 5 eventos 5 actividades en la hermandad la cual ya me pone bastante feliz por así decirlo porque son muchas actividades en la hermandad y la gente digamos que se une cada día está más se divierte más no con el tema del array heroica también chicos vamos a hacer un pequeño cambio porque como sabrán el domingo no pudimos matar algunos bosses y eso me preocupó mucho así que nos retrasó bastante lo que sería de natrios así que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente se va a empezar como hacía en bfa este se va a hacer el skip vamos a matar primero de natrios y después vamos a matar a los bosses que se puedan matar en el tiempo que quede pero por lo general si lo hacemos rápido en tres horas cae todo el ronde heroico así que eso sería toda la información en sí la rifa no cambió nada porque está bastante ya bien asentado el evento el plan encarriable pues ya le modifique el pequeño detalle que tenía del chat este evento de racing encarriable racing o como se diga este carrera encarriable este también ya está un poco más asentado de lo que serían las reglas si hay algún pequeño detalle por pulir lo voy a ir explicando en el stream nomás y este el core también ahora va a ser como les digo el skip primero y después los demás bosses y ya digo el array el evento de ray encarriable y después el core pues ya saben que es de martes a jueves así que nada chicos espero que les sirva de algo este vídeo porque ya queda un poco más fijo el tema de los eventos y ya lo que yo más quería era por lo menos tener cinco actividades en la hermandad y con esto creo que ya lo voy a lograr así que los que quieran participar en la racing encarriable que es la carrera encarriable pues inscríbanse va a estar muy divertido y otra cosa más que les quiero informar chicos es que hubo bastantes actualizaciones con el tema del OBS es el programa que yo uso para para hacer los streams ese tipo de cosas y grabaciones y de la casualidad que hueveando pues me digo bueno voy a ver si se arregló el tema del Twitch y parece por el momento por la única testida que le di que está funcionando ahora bien no sé habría que testearlo de todas maneras me voy a fijar y cualquier cosa le voy a estar avisando pero si es que funciona el tema del Twitch estaría bueno que también ahí sí ahora de nuevo este ya les voy a pasar yo el loguito cuál es el el del Twitch del canal así cosas que se unan y vemos a ver este cuánto podemos ser digamos ahí también y si veo que no sé exactamente cómo funciona el tema del Twitch pero si por ahí llego a tener alguna que otra recompensa pues mejor porque así tenemos mejores premios lo que sería la carrera encarriable más que nada que es el que me importa porque si llegamos a hacer un montón la verdad que tiene mucho potencial para para hacer un gran evento todos los fines de semana así que ya se verá no espero que me puedan brindar su apoyo en el Twitch si es que como les digo funciona como creo que funcionó ayer creo que lo probé así es mejor para todos así que bueno chicos este espero no se haya hecho tan largo este vídeo en 15 minutos con 30 ya me estoy quedando sin botas porque cuesta estar hablando rápido no pero bueno así que nada chicos espero que les guste ahora sí como quedaron los eventos y bueno como siempre les digo ya los estaré viendo en arenitas para farmearlos o para que me farmeen se cuidan bancos jejeje Gracias.